O sea, ha habido gente muy preocupada ayer en el escuchar la noticia de la balacera en pleno centro nacional. Pero escúcheme, por decir acá este mercado tiene creo 21 cámaras y funcionan creo la mitad. Eso es también responsabilidad de los administradores del mercado, ¿no? Entonces tenemos que trabajar todos, todos tenemos que trabajar. ¿Qué pasaría si acá no funcionara ni una cámara? No tendría ninguna evidencia. Ahí hay que trabajar, ahí hay que trabajar. Los comisarios, los empresarios. ¿Es banda de Arequipa? De Arequipa, de Arequipa. ¿Se ha podido ver las imágenes que tiene las cámaras de seguridad del mercado San Camino? ¿Qué habría pasado con las cámaras de seguridad del mercado San Camino? ¿Se ha podido visualizar? Sí, hemos visto, pero algunas están mal horadas. No funcionan. ¿Y ayudan estas situaciones? Ayudan, ayudan, ayudan. ¿Se han captado a los delitos? Ayudan, sí, ayudan. Sí, ayudan, pero debe ser, el funcionamiento debe ser al 100%. No podemos trabajar a mitad ni al 90%. Al 100% tenemos que trabajar todos. Si queremos una seguridad, que nos dé la tranquilidad. ¿Cómo van a continuar las delitos? Supongo que con estas personas que han sido detenidas, van a tratar de dar un poquito de encuentro para ahí. No hay ninguna persona detenida todavía. No, 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 está identificado, sí. Estamos trabajando. El tema de la policía aquí en el centro histórico, ¿cómo está también de repente? ¿Daban a conocer la población que habría demorado un poco a la policía llegar después del sitio? No, 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 no. ¿Ha sido inmediato la intervención? Lo que pasa es que, como el IBA Estado cerraba las puertas, o sea, eso ha facilitado, las armas se han tirado. Por eso sospechamos que todavía están por acá. ¿Y todo eso? ¿Es seguro que se apertura todo el mercado de 100 milos ya en ese momento? Sí, están entrando, ya tenemos, no hay problema. Pueden hacer sus actividades normales los propietarios, los comerciantes y los usuarios del mercado. La población ha hecho bastantes quejas en relación a que los policías se van después del horario de atención de los bancos. ¿Qué se le puede decir a esta población que vive insegura? No se van, hay turnos acá, hay turnos de trabajo. Tenemos plan de centella, plan cerco, tenemos todo. No cree usted que se van, nadie se va. Tenemos horarios de trabajo y es permanente. ¿Qué se debería? ¿Van a incrementar de repente? Vamos a hacer más ensayos de plan cerco, más todo para poder el trabajo policial optimizarlo, ¿no? Quizá el policial debe estar más atento a todas estas intervenciones. Y tenemos que establecer un canal de comunicación de las cámaras, de visualización, videos, porque es importante. O sea, el trabajo de seguridad no es solo dentro del mercado. Ellos, por ejemplo, no pueden estar aislados. Si se malogran dos, tres cámaras o la mitad, tienen que comunicar. ¿A quién? Al consejo, ¿no? Y si no, a la policía, pues. Hay que presionar para que esto funcione. Se da cuenta. O sea, no esperemos que sucedan estas cosas y ya no debe pasar. Ningún centro comercial no debe pasar, ni en la calle, en ningún sitio. O sea, tenemos que trabajar con... Los comisarios deben trabajar día a día con los negociantes que tienen sus cámaras para explicar si su sistema de video está operativo. Hay muchos que lo tienen por gusto. No funciona. No ayuda. ¿Es responsabilidad entonces de los propietarios que no hayan funcionado en las cámaras? También, claro. Claro. Claro, porque...